Amor mío Amor mío Amor mío Es por eso amor que te pido con todo el alma que tú regreses a revivir mi corazón que siempre lloré Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti Amor mío Amor mío Amor mío Que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti Amor mío Amor mío Que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti Amor mío Que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti Amor mío Amor mío Amor mío Que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti Amor mío 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 Y es por eso amor que les haya perdido verse… realizarla en el que me ditата entonces no haber perdido mi corazón lleno de dolor Amor mío Amor mío Amor mío Amor míla Amor mí Amor mío 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 Gracias por ver el video.